No, nada que ver. No nos odiamos. No somos mejores amigas, pero tampoco ni mía. Antepatía mutua. Sé que no se llevan nada bien. Pero si queremos reflotar el restaurante, tienen que trabajar juntas. Uy, aquí habrá competencia. Vienes por mí, así toda arregladita. ¿Somos o no somos? No, no somos. Y si vengo así arregladita es porque voy a salir con alguien. Alguien que no eres tú, ¿no? ¿Por qué te haces el loco? Uy, tú me hiciste con el... Franklin. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Gracias!